Aprendan los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina